Hola Casimira, hola Oscar, nos encontramos con el director general de los Premios Maya, Damiro Serrano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Amigos de Televisión Universitaria, hola Oscar, hola Casimira. Muy feliz de estar acá ya terminando nuestra conferencia de prensa. Este gran aceptación en la ciudad de La Paz, como siempre, el cariño inmenso de los paseños. Director, ¿cuáles son las expectativas que se tiene para el evento de este viernes sobre la entrega de los Premios Maya? Bueno, todos nerviosos realmente porque queremos que todo salga a la perfección. Creo que hemos puesto todo en nosotros. Es un esfuerzo que lo hacemos durante 365 días al año y que en esta noche, el viernes, va a dar sus frutos. Vamos a mostrar realmente que los Premios Maya es el evento más importante del país. Tenemos una alfombra roja bellísima, tenemos un cóctel de bienvenida, una exposición de artes que vamos a realizar junto a la empresa Vagó, los 25 años de Unilever, etcétera, etcétera. Entonces, es un evento magno realmente. Es el mayor honor público que reciben los bolivianos, el Premio Maya. Y vamos a tener la satisfacción de hacerlo una vez más en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este año tenemos la peculiaridad de que el canal encargado, el canal oficial de la alfombra roja, va a ser Televisión Universitaria de La Paz. Y que, en base a la señal de Televisión Universitaria de La Paz, se van a colgar otras páginas web, como la del deber, por ejemplo, otras páginas de Facebook que van a estar transmitiendo a nivel nacional. Así que, muchísimas gracias por la cobertura que van a hacer de esta nuestra alfombra roja. Y por primera vez, la gente de la ciudad de La Paz va a tener la oportunidad de ver cuál es la magnitud fuera de la ceremonia de entrega de premios, ¿no? Aparte de la ceremonia de entrega de premios, ¿cuál es el backstage? ¿Qué es lo que se vive momentos antes y durante la ceremonia de entrega de premios? Excelente. ¿Y cuáles son los proyectos que se tienen en el alcance internacional? Bueno, nosotros habíamos iniciado, digamos, un proyecto de internacionalizar los premios Maya y hacer el premio boliviano en los Estados Unidos, para los bolivianos exitosos en los Estados Unidos. Pero cuando nosotros lanzamos esta idea en Washington, muchas empresas, muchas instituciones, muchos artistas, comunicadores, que son latinos también, que provienen de El Salvador, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, nos pidieron que hagamos un premio latinoamericano. Entonces, este año, el 9 de octubre, gracias a una alianza que hemos hecho con Networking for the Arts Foundation de Estados Unidos, vamos a hacer el Latin Maya Awards, que es el premio Maya latinoamericano, ¿no es cierto? En el que vamos a premiar a importantes figuras como Marc Anthony, vamos a premiar a Don Francisco, estaremos con Gloria Estefan, con nuestros representantes, que son por ejemplo Marcelo Claure, Raquel Welch, que es hija de bolivianos, vamos a premiar a empresarios, a gente que, ¿cómo se llama?, diplomáticos, que han hecho mucho, mucho bien, digamos, a la comunidad latina en los Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias director. Muchas gracias. Y por supuesto, el equipo de Casimira en Familia se encontrará este viernes 7 de junio en Santa Cruz de la Sierra, en la vigésima tercera ceremonia de entrega de los premios Maya. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.